En una tarde muy silenciosa Corrando rosas de mi jardín Al pie de un árbol yo solo y triste Allí me puse a llorar por ti Creía en mi vida que eras un ángel Que Dios te había mandado pa' mí Todo fue inútil, todo fue en vano Perdí mi dicha y todo perdí Te di mi vida, te di mi sangre Mi sangre criolla sacrifiqué Pero tú en cambio dejaste huellas Y tus recuerdos no olvidaré Dime que me amas, no me lo niegues Dale un consuelo a mi corazón Mira que sufro, no ves que lloro Tú eres la causa de mi dolor Dime que me amas, no ves que lloro